Hola, drogario, escuchándolos desde aquí, ya saben, Argentina es solo para todos ustedes, tirar, es lo último que hay. Así es, dale play a tirar, lo último que sueña aquí en todos los tracks, en Radio La Mega, 90.1 FM, Argentina. Argentina, ustedes son ahí, ya lo saben ya, aquí nos somos, drogario y quiquemau. Estamos sonando en La Mega. Tirar, 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 saludos alemán, se agradece, gracias alemán, se agradece a Argentina por oírnos, yo lo sabía, yo soy yo. Y a ella le gusta mi ruta, la troce como una anacuta, dijo que era sana, y forever s queer a una puta, pero le dije stop, está tanta abusada, con las nalgas rosadas, la mandé pa' su casa, te va a tirar, 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 re Data, arrebato, y se va a llenar, tirarlas, gracias Madre Plata, gracias por escuchar, Madre de Argentina, aquí estamos con el entrador, un oficial, un officiador. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Peruya.com Es en un causa chino, ya lo saben ya Venezuela, Perú, que no fue la idea ¿Ya ves? Nosotros nos escuchamos afuera ¿A ti a dónde se escuchan? Aparte de tu casa ¿Ah? Vamos arriba Mejor es al nacer, muchachos A esto se nace Se gana y se merece, ya lo saben ya Aprende de los dioses Que viene esa pauta Para toda la gente que se merece con el día ¿Escucharon? Tra Perú, cartel en la casa Argentina, Mar de Plata Pantera Records Sonamos en la radio FM Ya lo saben ya Ya está en una YouTube Es FM, radio Argentina, Mar de Plata Escuchando a otra peruano Un saludo para toda esa gente argentina De puta madre Aquí quemamos Y el barrio ahí ¿Me escucharon? A Perú No lo digo yo Lo dice el presentador argentino Gracias, Argentina ¿Cuándo va a pasar? Tiro Mi barrio